Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en este canal a la banda de heavy metal canadiense Spirit Box con su canción Jadded, que sería algo así como hastiada o hastiado. Vamos a ver con qué nos encontramos porque no tengo ninguna información al respecto. Qué buenos sintetizadores que hay apareciendo ya desde el principio y ahí claramente la caja espiritual o de espíritus sobre un Fa sostenido menor muy congruente, muy necesario e imprescindible. Calculo que como hacen metal van a tener unas buenas guitarras eléctricas muy poderosas, así que Fa sostenido menor es una buena tonalidad para iniciar. Ahí apareció claramente la cantante por lo que tengo entendido. Y están oscilando entre... Sobre el pedal de Fa sostenido menor, luego aparece una guitarra protoacústica, denotando la melodía en el La y en el Si luego, como si fuera un Fa sostenido sus cuatro. Que lo hace muy interesante, muy convocante. Hasta acá no ha aparecido ningún riff poderoso ni nada por el estilo, pero vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, es para hacer un buen Headbanger completamente. Están haciendo el acorde de Fa sostenido menor sobre el La. Muy interesante, muy buen sonido, muy poderoso. Fíjate que nos despistaron con los sintetizadores y los pads que estaban muy de fondo sobre el acorde de Fa sostenido menor desde el principio. Y arrancaron con un riff tremendamente poderoso. Así que avancemos porque quiero escuchar cómo es la voz de la cantante. Claramente clavaron en el Fa sostenido el... Y arrancaron a cantar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Te pido por favor que debajo en los comentarios, si tenés alguna información o datos sobre esta banda, la vayas escribiendo para que todos podamos confraternizar con la misma. Porque confío mucho más en lo que dicen los leales seguidores de estas bandas debajo en los comentarios que lo que puedo encontrar en Wikipedia, por ejemplo. Che, qué buena voz que tiene la cantante. Muy delicada, muy sutil. Por ahora no ha pegado ningún scream. Me esperaba que como comenzó tan poderosamente la canción, nos encontráramos rápidamente con algún gutural o algún scream muy característico de estos estilos que tanto nos gusta en este canal. Que si no viste los otros videos de análisis que hicimos sobre el género, te los dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Bueno, el género y sus variantes en general, porque hay como muchos subnichos. Fijate que ahí aparecieron un senti... Ay, perdón. Estoy un poco emocionado y hablo rápido. Esto es algo que me critican mucho en los videos. De fondo, mientras está la voz esbelta y delicada, pero profunda de la cantante, aparecen unos arpegiadores de fondo, o puede ser algún sonido simplemente con algún delay para que se repita indefinidamente, que va envolviéndonos de un lado hacia el otro. Muy buena voz, muy buena voz. Y además, fíjate cómo está toda la banda suporteando detrás y la voz de la cantante prístina e inabarcable que se abalanza sobre nosotros. Te recomiendo muchísimo, como siempre, que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más fidedigna de lo que estamos escuchando en esta ocasión. Claramente la voz tremenda que tiene despista un poco porque choca con la delicadeza de su porte directamente. Es como que uno la ve y no se espera que tenga tremendo bozarrón que nos rompe las orejas, pero que está muy bien definido. El nivel de compresión que tiene todo esto es mucho. Es algo muy habitual en las producciones modernas, por lo menos desde hace unos 20 o 30 años aproximadamente. Así que no es tan actual tampoco, no es que empezó ayer. Pero sí es notorio cómo todo está comprimido y ajustado para que todas las cosas puedan escucharse nítidamente. Digo, la compresión no va en detrimento de la escucha, sino por el contrario, para que todos los instrumentos y la voz inclusive puedan ocupar su justo lugar. Claro, si la canción se llama Astiada tiene mucho sentido porque fíjate que está oscilando hermosamente bien entre la voz escrimeada o gutural y su voz delicada, prístina, casi de cantante de rock tradicional o hasta pop. Si pusiéramos esa voz en una balada, creo que quedaría muy bien. Es como una reminiscencia de Vanessence. No tiene como ese costado ahí, por lo menos con la voz de la cantante y la monstruosidad sonora de fondo que es muy atractiva. ¡Ay, Dios! Está tremendo esto. Creo entender que acaban de pasar las dos primeras estrofas. La primera sin Screams ni gutural y la segunda mucho más poderosa y penetrante. Estamos todavía sobre faga sostenido menor. Vamos a ver si cambia algo porque todavía queda un trecho de la canción, pero me gustaría que ya te vayas adelantando y debajo escribas alguna otra recomendación sobre Spirit Box para que podamos hacer un nuevo video reacción, análisis y seguir deleitándonos con esta música. Pasamos a un Si menor. Fíjate este cambio. Claramente con el piano suena mucho más... Suave, por decirlo con términos poco grotescos. Si algo tienen las bandas de metal en general, incluso las más extremas de Death Core y demás, es que independientemente de la sonoridad casi monstruosa, por lo voluminosa, fuerte y... cruda de alguna manera que tiene, tienen un costado siempre muy interesante porque hablan mucho de el costado psicológico del ser humano, de los sentimientos más profundos y oscuros incluso. No todo siempre es como se lo pinta como algo negro o incluso siniestro, sino que van a lo más recóndito del ser humano y eso es lo interesante que a veces, cuando uno viene de otros géneros, pasa completamente desapercibido por la primera impresión que genera escuchar esta música tan poderosa. No, claramente estoy enamorándome de esta banda. La cantante tiene una voz preciosa, los músicos son todos tremendos. Debe ser una locura verlos y escucharlos en vivo. Así que, si tuviste la oportunidad de escucharlos en vivo, por favor comentalo debajo en los comentarios para que puedas compartir esa experiencia con todos nosotros y que quizás alguna vez vienen a Argentina y los puedo ver en vivo. ¿Quién sabe? Claramente, en las partes que utilizan como conectores entre las estrofas y en lo que acabo de escuchar que estimo que es el estribillo por la fuerza emocional que tiene básicamente y por lo distinto que es respecto a las otras partes, siempre de fondo está sonando ese sintetizador o ese pad súper grueso y saturado que escuchamos desde el principio de la canción y funciona como telón de fondo de esta presentación. Y queda tremendamente bien. Ahora volvemos a otra estrofa, pero ya arrancó directamente con los screams. Lo interesante de esto también es escuchar siempre la coordinación rítmica superlativa que existe entre los golpes del kick o bombo de la batería, el bajo y las guitarras. Cuando van todos en tutti haciendo las marcaciones rítmicas es algo muy atractivo porque cada ataque tiene mucho poder y es como un impacto directo en el cuerpo. Yo debo sincerarme en este video, ya a estas alturas, yo era de los que creía que este género no iba a poder nunca entrar en mí, no iba a poder conmoverme y sin embargo cada vez gracias a este canal que voy escuchando y analizando nuevas bandas y nuevas canciones de estos estilos estoy cada vez más cerca y me gusta y me gusta escucharlas y luego de hacer los videos voy y me escucho alguna otra canción de la discografía porque es muy atractivo todo, es muy interesante y habla mucho de, como decía antes, de los sentimientos más profundos del ser humano expresados de una forma beligerante por momentos pero también muy estrenduosa porque hay cosas que se tienen que decir a los gritos a veces porque no cabe otra manera sobre todo cuando está mediada por la tristeza el dolor o la desesperanza tremendamente bien armada esta canción y fíjate que en este nuevo estribillo no recuerdo si en el otro también ocurría de fondo estamos escuchando los screams mientras la voz de la cantante está en su estado natural está cantando como lo hacía desde el principio de la canción pero de fondo además de los sintetizadores la guitarra, las guitarras, el bajo y la batería también se escuchan esos gritos de fondo como si fuera un alter ego otra voz de ella misma que le está ahí acribillando en la oreja en la cabeza todo el tiempo en contra de lo que ella está cantando enfáticamente muy interesante viste que naturalmente sale el gesto de mover la cabeza así y es algo muy reconocible porque tienen ritmos muy marcados con los que uno puede confraternizar inmediatamente ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha así que por eso vamos escuchando de aparte la canción si te gustaría que hagamos algún análisis sin corte alguno puedes hacerte miembro del canal para solicitarlo y para que sea dedicado especialmente para vos presionando en el botón de abajo que dice unirse lo que decíamos antes de la coordinación rítmica fíjate que en esta parte fue muy notoria que es como una mezcla entre lo que ocurría en el estribillo lo que ocurría con el riff y lo que ocurría también con los screams todo concatenado encapsulado correctamente ordenado arquitectónicamente y suena como una pared de sonido ha sucumbido el momento de furia y comienza la parte de la reconstrucción emocional del personaje también porque fíjate que dejaron la guitarra cuasi acústica del principio que escuchamos ahí marcando la melodía del principio y los sintetizadores de fondo ese pade gigante voluminoso de fondo y la voz cristalina de la cantante mucho más relajada como contrastando tremendamente con lo gutural y escrimeado que escuchábamos en la sección inmediatamente anterior sí, claramente voy a suscribirla como una de mis bandas favoritas ya a estas alturas es la primera canción que escucho pero me parece que está todo muy bien hecho como siempre debajo en los comentarios vas a poder dejar cualquier tipo de recomendación para que hagamos un próximo video sobre esta banda que espero que sea pronto porque me gusta y quiero seguir compartiendo esto para que de alguna manera todos podamos comprender e incluso discutir acerca de cómo funciona la música porque de eso se trata toda esta cuestión no solamente de centrarnos a escuchar sino de entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué está transmitiéndonos porque la música no deja de ser más que expresión de lo que nos ocurre como seres humanos y a veces necesitamos gritar a veces necesitamos hablar más pausadamente a veces necesitamos que un riff poderoso repetitivo y súper rítmico nos taladre la cabeza o a veces simplemente necesitamos un break y silencio tremenda parte tremenda parte y la encima ay dios como me trago mi cabeza va a mil por hora y lo que intento decir queda muy atrasado lo que intentaba decir en esta ocasión es que la voz de la cantante sale hacia arriba por el sol sostenido y al la mientras que por debajo seguimos escuchando la voz del estribillo original y fíjate como lo que decíamos antes todo se va concatenando arquitectónicamente y eso es parte de una gran cabeza compositiva porque todas estas cosas que aparecen y reaparecen surgen de una sola idea que es este acorde que luego puede ser reutilizado de mil y una maneras en inversión en forma de arpegio con notas de paso con sus cuatro con sus dos e infinitas variaciones que hacen que de una sola idea podamos construir toda una obra de arte como lo es una canción y además la voz de la cantante mientras sube hace que la música esté por movimiento contrario descendiendo y eso hace que emocionalmente provoque una reacción en nosotros mucho más fuerte de lo que venía ocurriendo porque además es el final de la canción ya se está acabando esto ha transcurrido demasiado rápido y vamos a ver cómo finaliza screams y riff final estamos cerca del final de la canción como siempre recordá que podés suscribirte darle un like y dejar tus recomendaciones debajo me gustan muchísimo hacer estos videos y por estas cuestiones debemos hacerlo de esta manera para que podamos seguir trayendo este contenido al canal así que cualquier clase de comentario o recomendación te leo justo debajo y fijate en este final tremendo como lo mismo que habían hecho en la introducción de clavar ese fa sostenido coordinado con los golpes del redoblante también ahora se le agrega la voz de la cantante escrimiada con mucha reverb y un delay tremendo que hace que pase de un lugar al otro en los auriculares o en los monitores que utilices por eso es muy recomendable siempre que te sientes en un lugar tranquilo o tranquila a escucharlo y poder disfrutar de esta maravillosa música me ha gustado muchísimo claramente escuchar a spiritbox por primera vez en el canal como siempre si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que puedas llegar a más personas por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre el género que ya tengo preparados especialmente para vos chau